Como estudié medicina con empeño y con amor El título que me dieron fue de experto chuzador Ahora tengo mucha fama chicas que se les ofrece La droga que inyecto es buena y chuzo a la que se atraviese Iba a chuzar a Pilar, le decía no te muevas Quería que yo la chuzara por delante y por detrás Dora también me llamó, me dijo mi doctorcito Yo quiero que usted me chuce, a mi también el chiquito Mercedes con su abuelita fue para que la chuzara Y le dije que más fácil, yo a ella se la embalsamaba Ayer que chuce a Sofía, del dolor ella pujó Y estuve tan de malas que mi aguja se dobló Ahora no puedo inyectar y ni modo de hacer nada Que el doctor va a trabajar con la herramienta barjada Tanto chuzar y chuzar, les cuento que me pasó Yo ya no puedo inyectar, la aguja se me quebró Como que estudiamos lo mismo que... Y que estudiaste vos pues Yo estudié inyectología, casi doctor Explícame, a ver, explícame Yo les receto jarabe Y a la que no le sirva, la voy chuzando Le mandé un jarabe a Berta Que se tomara de asorbo Que mañana le aplicaba de espermacilina en polvo Ana quedó muy contenta con la inyección que le puse Y ahora todas sus amigas quieren que también la chuce Me dolía luz la cabeza, no le valía la morfina Entonces yo le inyecté Diez gramos de pondiolina Que tenía dolor de espalda Ayer me lo dijo Pola Entonces yo la chuce Con tres de bergaminola El hijo de Rosa Elvira Que tiene una cosa rara Anoche fueis que a buscarme Para que yo lo chuzara Yo le dije no mi negro Cuénteme usted a que vino Este consultorio hermano es cien por ciento femenino Ahora no puedo inyectar Y ni modo de hacer nada Que el doctor va a trabajar Con la herramienta bajada Tanto chuzar y chuzar Les cuento que me pasó Yo ya no puedo inyectar La aguja se me quebró Ahora no puedo inyectar Y ni modo de hacer nada Que el doctor va a trabajar Con la herramienta bajada Tanto chuzar y chuzar Les cuento que me pasó Yo ya no puedo inyectar La aguja se me quebró Y uno con la aguja quebrada Ya no responde hermano Salud Allá da sus